Las enfermeras exploramos e implantamos nuevas formas organizativas e innovaciones tecnológicas. Soy Marisa, coordinadora de enfermería de las áreas de observación y sala de tratamientos cortos y aparte de desempeñar mis funciones como coordinadora, participo activamente en la implantación de proyectos innovadores que mejoran la gestión y la asistencia. Es en el día a día, en el desarrollo de nuestra actividad asistencial, donde los profesionales detectamos las necesidades y a partir de estas necesidades se nos ocurren ideas, a veces grandes ideas. Y prueba de ello ha sido el último proyecto en el que hemos trabajado, que se llama MONUR. Consiste en una monitorización de los cuidados pendientes de cada paciente, donde a través de una serie de iconos y código de colores y alarma, la pantalla nos da información sobre qué cuidados o intervenciones están pendientes a realizar en los pacientes. Todo eso a tiempo real.